No me aburro, ahí vengo con un árbol de plátano No mijito, tengo que estar guardando y aquí ando veo algo, me gusta algo, ahí tengo que consultar con mi tía porque mi tía me da unos consejos muy bonitos que compre cosas bien So, ahí voy, aquí vengo yo con mi arbolito de plátano Bien feliz, ahora sí para mi casa Pues aquí ya llegué a mi casa Estoy bien feliz No es de verdad, porque a todos los que me conocen a mí se me mueren las plantas Hasta las de plástico no me duran Ay, está un calorón afuera Todas mis pequitas, ay disculpen con las pequitas Pero está un calorón afuera que, ay no, está calientísimo Pero ya vengo para mi casa, ya llegué calientísimo con mi café Ay, ay, ay se me caen, se me caen, ay se me ahogan Pero bien caliente afuera, yo con mi café listo aquí en mi casita, bien nice Ay, ay, huele a puro plátano, puro árbol, pura gloria de plátano So, estoy bien, bien mega excited Y otra plantita que me encontré ahí atrás Saludos a la tía Casilda, como dije Que siempre me ayuda, pero aquí los traigo nomás Dije, yo tengo que share con ustedes mi arbolito de plátano feliz Porque los quiero y los amo y que ya nomás Vengo caminando con mi arbolito de plátano Yo voy a entrar a la casa Vengo a todo lo que da con las patitas Porque luego mis vecinas me miran con el árbol de plátano Y se enoja porque mis vecinos ya saben que A ellos les gusta crecer sus plantas Pero saben que aquí las plantas no duran Pero pues aquí andamos Ya me voy a meter a mi casita Ponen mi plátano natural fresco de platanitz Bye